de marraje en acup radio hablamos hoy un día después de los campeonatos de españa de ciclocross con la campeona por segundo año consecutivo lucía gonzález muy buenas enhorabuena buenas muchas gracias campeona como digo por segundo año consecutivo como fue la carrera mandaste desde principio a fin podemos decir si nos lo permites si el circuito está bastante pesado bastante embarrado porque bueno era el tercer día de competición justo ese mismo día no había llovido y pude coger la cabeza en la primera vuelta abrir un pequeño hueco y mantenerlo ir apretando sin cometer errores porque bueno era fácil caer y fallar y al final salió todo bien decía que mandaste este de principio a fin que la carrera fue yo creo bastante buena para ti ya podemos decir que estás 100% recuperada de ese hombro que te lastimaste o del que estabas ahí un poco en las últimas carreras achacando esa lesión sencilla bueno recuperada de todo no estoy tengo alguna molestia todavía pero digamos que funcionalmente ya no me impide nada si tengo alguna molestia sobre todo pues bueno conduciendo durmiendo pero ya en bici no no noto dolor ya puedo ya puedo apretar ya no tengo molestias al correr y bueno creo que no ya no me impide como como si que me impedía hace hace unas semanas pues nada la solución es fácil en vez de ir en coche a los sitios ir en bici lo que pasa es que como está el tiempo últimamente por la península igual no igual no es una buena opción si aquí está esta última borrasca no nos afectó tanto pero sí que navidades creo que que estuvo haciendo muy malo pero nosotros libramos un poco escapando a bélgica que nos hizo mejor tiempo que en casa ahora te pregunto por esas salidas a bélgica por esa temporada de esas carreras que has hecho en el extranjero por terminar con la carrera de ayer me lo decías que el circuito estaba pesado cuánta influencia por tener el circuito imagino las respuestas muchas en la carrera y si crees que te pudo beneficiar frente a ida que era tu principal competidora el viernes hablábamos con a ida y nos decía que ella prefería que estuviera embarrado bueno el circuito es igual para todos hay que adaptarse a lo que hay en ciclocruz hay circuitos muy diversos el clima influye mucho y yo sí que prefería un circuito más rápido más seco pero es lo que hay las circunstancias eran las que eran y bueno hay que adaptarse a al barro es tu segundo título consecutivo por ponerle un poco de relieve en la anterior es tu tercer título si no me equivoco el primero lo conseguiste en 2013 y siete años después has conseguido dos títulos de manera consecutiva lucía gonzález en estos años sobre todo en estas dos últimas temporadas ha crecido mucho por lo menos desde fuera no sé si tú tienes la misma percepción de ti misma de que has dado un gran paso adelante si llevo 23 años 4 dedicándome y apostando más por el ciclocruz creo que en los últimos tres años he dado un paso al frente estoy apostando mucho por calendario internacional casi la te da experiencia te da ritmo y yo creo que sí que sí que he progresado respecto al primer campeonato has progresado respecto al primer campeonato y has progresado a nivel nacional lo vemos en que en este año si no me equivoco has ganado todas las pruebas que se han celebrado en casa también hay que decir que por aquello del cobit no han sido muchas y es una temporada un poquito un poquito rara pero dónde está el techo de lucía gonzález bueno esta temporada así que fue una temporada muy rara sobre todo a nivel nacional hubo pocas carreras las carreras que que hubo intentamos estar correr compaginar un poco el calendario internacional con él con el nacional y al final creo que salvamos bien el año el techo pues no sé siempre 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 se puede mejorar te pregunto por ese parte extranjera por ese calendario que has hecho en el extranjero resultados yo creo tú me puedes corregir desde fuera por lo menos la percepción es que eso han sido muy diversos que ha habido carreras muy buenas y en cambio en otras has tenido ahí un poquito de mala suerte que quizás te ha lastrado como defines lo que llevamos de temporada qué sensaciones tienes hasta ahora bueno estoy contenta con la temporada que está saliendo sí que es verdad que navidades se me torció la gira la primera carrera me caí en amur a partir de ahí corrí un poco la estrada sabía cómo estaba sabía que estaba corriendo para para intentar progresar no perder el ritmo pero que no iba a ser un buen día porque porque es que en zolder me me costaba hasta subirme a la bici no pero pero bueno yo creo que quitando las las novedades y bueno la última carrera así que ya pude apretar y ya pude encontrarme mejor creo que están siendo buenas carreras hay cosas que se puede mejorar en las que no me salieron como 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 yo creía porque siempre tienes algún algunos pequeños errores pero yo creo que en general estoy contenta y ya las dos últimas a partir de ahora imagino que el gran objetivo es el mundial pero a partir de ahora en estas dos semanas hasta el mundial cuáles son tus planes qué carreras apuntamos en el calendario de lucia bueno este fin de semana toca quedarse en casa y coger un poco de aire porque llevamos muchos viajes está siendo un año complicado porque aparte de las carreras suspendidas y de todos los viajes están siendo más largos de lo habitual porque es difícil moverse y este fin de semana así que nos quedaremos entrenando en casa el siguiente fin de semana hay copa del mundo la última cita en bélgica y luego ya la siguiente estaremos en el mundial en ostende y ya por último qué esperas de ese mundial aunque todavía queda mucho todavía quedan dos semanas y en este mundo en este último año nos ha enseñado que puede pasar un montón de cosas pero bueno así un poco a dos semanas vista qué esperas del mundial va a ser una carrera complicada es un circuito bastante peculiar se desarrolla en una playa va a haber mucha arena a ver cómo nos adaptamos a al circuito habrá que intentar prepararlo todo lo posible pero bueno yo soy consciente de que es un circuito complicado para mí pero bueno también es verdad que igual estoy más adelante que otros años y habrá que intentar pelear por por una web por una buena posición producía gonzález campeona de españa por segundo año consecutivo lo dicho te digo lo mismo como la que habría la entrevista enhorabuena porque nos alegramos de que de tu progresión y de tu buen hacer dentro del barro y muchísima suerte para ese mundial esperamos que nos des una alegría muchas gracias a vosotros hasta luego hasta luego